Saca el arma Dale, dale, dale ¿Vas a hacer hoy algo de jardín ya? Hola Hola A la derecha ¿Vas a hacer hoy algo de jardín ya? ¡Sos va! ¡Ahí, ahí! ¡Mir! ¡Habatido! Hay dos más ¡Habatido, ha salido! ¿Dónde está? ¡Habatido! ¡Habatido! ¡Habatido nuestras cosas! Yo no le doy la arma, tío, estoy... Es que no tienes gente que lo han hecho Están todos muertos O sea, montan una PC gratuita Nos hacen una emboscada y nos roban Es que esto es directamente de TM Claro, por la puta cara Esto es TM, tío Como nos han tiroteado ¿Qué pasó? Yo lo tengo todo grabado Me lo estoy rematando a todos Es que van a reportar, no me aseguro, así que... A mí que me reporten, yo lo tengo grabado Te quedalos ahí bien sabroso, tú Tranquilo, que le has dado al médico ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!